Mi amado Arcángel Miguel, ¿qué mensaje tienes en estos momentos para los cáncer? Tú que eres un gran protector de vida y cómo están las energías en estos momentos también. Cáncer, la oración. Gracias por enviarme energía curativa para mi mayor bien y el de mi entorno. Gracias por conseguir que me encuentre con terapeutas y maestros llenos de amor y de integridad. Bueno, estáis en un momento donde estáis trabajando vuestras energías para, sobre todo, pues, para vuestro bien, para vuestra salud, para sentiros mejor, sobre todo, interiormente. Y, digamos, pues, que lo estáis haciendo, pues, a través también de personas también que han trabajado sobre esto, sobre estas energías, terapeutas o maestros también llenos de amor, sobre todo, integridad. Digamos que estáis trabajando esas energías. Estas son las energías un poco que estáis viviendo en estos momentos. No dejes que la cama te atrape. Últimamente te cuesta emprender el día. Cambiar esa monotonía tú puedes. Si te pilla el trabajo cerca, ves andando. Si vas en coche, ponte la música. ¿Qué más te gusta escuchar? Si haces deporte en la música, es un aliciente más para ponerte las pilas. Ten actitud. Bueno, digamos cáncer, que es un poco las energías que estáis viviendo. Donde, como bien dice aquí, no dejéis que la cama os atrape. Porque últimamente, pues, os cuesta emprender un poco el día, el levantaros de la cama. Tenéis que cambiar un poco, intentar cambiar esa monotonía. Hacer cosas que os incentiven también, por ejemplo, si vais al trabajo y os pilla cerca ir andando. O si vais en el coche, poneros música que os active o os ponga las pilas también para empezar el día. Si hacéis deporte también, pues, música, alicientes, pues, que os hagan sentir que el día lo emprendéis sobre todo con mucha fuerza. Que tengáis también esa energía. De hecho, por eso, aquí os sale el Arcángel Miguel, que seguramente, pues, estáis con esas energías intentando también trabajarlas un poco también en estos momentos. Gracias, Arcángel Miguel, por tu protección.